bien amigos de este fin de semana viajamos hacia cayambe para dirigirnos hacia un sector bien bonito hacia las cascadas de cariaco con la agrupación mil amores nos pegamos el viaje no tan lejos no sin embargo entre risas bromas y todo no se sintió el camino llegamos hacia las cascadas para realizar el rodaje de este nuevo vídeo musical bonita cascada había gente turistas que han sabido viajar hacia allá y iniciamos ya con lo que fue la producción de ese vídeo musical aprovechamos todos los lugares que había ahí en la cascada con todos los integrantes que vienen no para especialmente para la grabación de este vídeo musical ahí tenemos a toda la agrupación don juanito don jose y toda la gallada de los mil amores una vez que terminamos de realizar esta producción cansados con hambre sin embargo contentos por haber encontrado esta bonita cascada que de seguro va a traerles un bonito vídeo musical para todos ustedes terminamos el vídeo y regresamos regresamos algunos integrantes querían quedarse a escondidas ahí aprovechando la soledad de la cascada pero ya nos tocó el regreso los caminos bien señalizados los senderos bien señalizados aunque un poco cansados y con hambre ya que ahí no había nada que comprar regresamos otra vez para buscar otra locación más para la producción de este vídeo musical con los amigos de mil amores como siempre en toda agrupación el baterista siempre es del que carga lo más pesado regresamos a seguir produciendo más música para todos ustedes al retorno había gente que cuidaba en el parqueadero así es que viajamos tranquilos hacia la cascada para poder realizar este vídeo musical el vídeo demoró en producirse dos días tiene con una historia de amor acción así es que lo pasamos muy divertido con toda la agrupación muy pendientes a lo que se viene este nuevo proyecto musical junto a los mil amores a través de big melody records